El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco reitera que buscarán recursos con el gobierno del Estado. El presupuesto original que la institución requería para este 2015 eran 1.035 millones de pesos. Sin embargo, se les otorgaron 727 millones de pesos y, según el presidente, dijo que la institución ahorrará en compras y buscará patrocinios, con el fin de gastar menos. De no alcanzar con el presupuesto otorgado, buscarán con el gobierno del Estado 163 millones de pesos que les faltará para cerrar la jornada electoral. Así lo informó el presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Alcaraz-Cross. Transmitir el Ejecutivo de 890 millones. ¿Sin esta diferencia no se puede realizar la elección? Estamos haciendo el esfuerzo, estamos ahorrando en la medida de lo posible, no queremos insistir a sacrificar esas otras tareas y queremos, por supuesto, salir adelante con el proceso electoral. Yo creo que a partir de los ejercicios de enero y febrero tendremos una idea aproximadamente clara de la posibilidad de salir con este recurso. Y, por supuesto, esas alianzas que tenemos que llevar a cabo con estos actores importantes en el Estado que nos permitan hacer uso de sus estructuras para caminar con los otros temas. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Sara Leos.